Cantar en tu presencia, Señor, bajo tu gloria y tu gracia encivil, la majestad de tu belleza, Jesús. Cantarte una alabanza, Señor, gritarle al mundo lo que has hecho en mí, y como loco alabarte, Jesús. Oh, tú cambiaste mi vivir, oh, tu presencia vive en mí, oh, hoy yo quiero confesar, oh, que sin ti no sé vivir. Sentir tu gloria, yo quiero sentir tu gloria, sentir tu gloria, Señor, sentir tu gloria, yo quiero sentir tu gloria, sentir tu gloria, Jesús. ¡Oh! Hoy quiero estar en tu presencia Señor Bajo tu gloria y tu gracia civil La majestad de tu belleza Jesús